El Tío, el Tío, el Tío... ...cambiaré a nadie del 10 mil pasaño. Tí o dale! ...me dio el Monsecaguero... ...de la Compañera... ...el mandato del Río de octa, todo el Merri. ¡yéh! ¡yéh! ¡Anjala Abdul Carrad! ¡En que, las abdüulp adults! ¡Ahhh! ¡Yaaay! ¡Otos! ¡Cantando! ¡Halta, abre, cocción! ¿Ana, en donde juega la mano? ¡En quien, chauro, en tu pares se alrededor. ¡Oooh! ¿Qué olas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!